El 2014 será un año que pasará la historia para los hondureños porque aunque apenas acabamos de rebasar la mitad, desde ya se vislumbra que dos importantes acontecimientos nos ubicarán en el futuro como otro país. El primer evento es que Honduras aceptó tramitar las extradiciones de personas vinculadas al narcotráfico, un delito perseguido por el universo jurídico y en el que Estados Unidos juega un papel trascendental por tener un sistema penitenciario seguro para recubrir a los involucrados en el tráfico de drogas. El segundo acontecimiento tiene que ver con un ciclo económico que determinará un cambio que será retroalimentado por políticas determinadas por organismos internacionales que trabajan por la estabilidad económica de la región centroamericana, actualmente muy afectada por el narcotráfico y el crimen organizado. Del primer acontecimiento, las extradiciones quizás no llama suficientemente la atención al común de los hondureños en el sentido de que nuestra gente ha llegado a caer en tal extremo de incredulidad que al ver las noticias de la primera extradición hasta pensó que se trataba de una trama novelesca para desviar la atención a los tantos problemas que hacen muy difícil la vida de los hondureños. Pero por lo que anuncia el presidente de la República y confirme el Ministerio de Seguridad, pronto conoceremos otras extradiciones de personas solicitadas por Estados Unidos. Comparables a las extradiciones que se realizaron en Colombia en las décadas pasadas, el gobierno hondureño se ha echado una responsabilidad histórica, idéntica a la que asumieron los presidentes colombianos Pastrana y Uribe. Este y los próximos tres años, por lo menos, será uno de los periodos históricos más difíciles de Honduras y que le tocará asumir el gobierno de Juan Orlando Hernández con el consiguiente drama por las reacciones de los grupos delictivos que responden con sangre cada acción de captura y extradición. El asunto es que al haber asumido el gobierno esta responsabilidad contrae riesgos enormes porque se trata de confrontar a organizaciones delictivas con una gran capacidad de respuesta. La relación del gobierno hondureño con el Comando Sur de Estados Unidos es de un vínculo estrecho para enfrentar al crimen organizado con un aparato y una maquinaria capaz de superar las confrontaciones con los grupos delictivos. El segundo acontecimiento, como decíamos, estará marcado por un cambio de ciclos económicos a raíz de que mucho dinero que estaba circulando en el país era producto de la actividad delictiva que ocupa hacer inversiones locales y generar actividad comercial para lavar el dinero que procede de la actividad ilícita. El gobierno está consciente y así lo ha expresado el presidente Juan Orlando que aunque el dinero sucio al salir de circulación provoca más desempleo en la población, los hondureños deben comprender que la lucha afronta, que la lucha que se afronta contra el crimen, contra el narcotráfico no admite concesiones de ninguna clase. Entonces lo que parecía un fecundo periodo económico sostenido por el dinero de ciertos negocios que evidentemente no pertenecían al comercio normal desaparecerá por completo con la consecuencia de ver más gente desempleada en el país. La pregunta es, ¿cuándo culminará esta recesión especial que sufre la economía hondureña con la salida del dinero sucio de las actividades comerciales? Si una economía pequeña como la de Honduras, donde la producción es insignificante y las exportaciones se han reducido porque los productos exportables son muy limitados, no recibe una inyección importante en materia de inversión, el país seguirá descansando en las remesas que envían los hondureños desde Estados Unidos. Honduras no tiene una presencia significativa en los mercados internacionales, no pesamos para ser llamados a integrar los bloques de países importantes que son los que se atoran con el pinol que reciben de sus socios. Para que Honduras tenga una clara recuperación dentro de lo que somos, el gobierno debe dar pasos significativos, importantes, que nos anuncien que aunque somos un país pequeño, somos capaces de dar grandes pasos para aspirar a un crecimiento económico. Para eso hay que crecer primero en intenciones, para que Nicaragua construya su cacareado canal que parece ser más hojas que Tamal, requerirá de por lo menos 20 años, si es que consigue inversionistas serios que quieren meterse a esa obra gigantesca. En cambio a Honduras solo le tomaría unos tres años construir el puente para unir a Mapala con tierra firme, para conectarse al canal seco y convertirse después del canal de Panamá en la segunda conexión efectiva del Pacífico al Atlántico. Esa decisión debe tomarse este año y debe buscarse el socio inversionista que puede ser un organismo internacional, puede ser Estados Unidos o cualquier consorcio internacional. Si se da el paso de unir a Mapala con tierra firme, en Honduras el cambio económico se verá reforzado y retroalimentado por el comercio que produce el Asia, que es uno de los más dinámicos del mundo. Estos son los pasos que debe dar el gobierno para producir una nueva etapa económica que Honduras necesita para lograr suficiente crecimiento económico para ser un país desarrollado. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 8 de agosto del 2014. Buenas noches.